Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un vídeo totalmente distinto a los vlogmas Bueno, ya sabéis que este diciembre todo el mundo está haciendo vlogmas y yo también, lo que pasa que a mí no me da la vida para hacer tantos vlogmas diarios ni semanales, porque hay veces que mi semana pues directamente no me da ni para grabar Así que el vídeo de hoy es un poquito distinto, es un millón mientras os cuento mi vida, básicamente porque también quería hacer un preguntas y respuestas y a la vez también quería hacer este vídeo entonces para fusionarlo de alguna manera, así que yo hace días os dije que me dejáis en Instagram vuestras preguntas así que las voy a ir contestando y maquillaje bastante sencillo porque ya sabéis que yo no los recargo ni mucho menos por eso estoy sin maquillar, con la cara lavada Y el vídeo de hoy es en colaboración con Florasis, que es una marca de maquillaje china Vais a alucinar con los packagings, o sea, bueno, os lo voy a poner ya para que lo veáis y bichéis los packagings tan bonitos que tienen, tan currados y tan elaborados, me encantan, me parecen súper chulos la estética oriental que tienen me parece alucinante y lo bueno de estos productos de maquillaje es que son con ingredientes naturales que hacen que mejore tu piel y también están hechos a base de ingredientes con estratos herbales, así que genial y nada, esta va a ser la temática de hoy, así que si os interesa pues quedaros a verlo lo primero, cara lavada y ya tengo la crema hidratante y el cacao así que lo primero que voy a utilizar de la marca va a ser este primer de aquí y a la vez os voy a ir obvio contestando las preguntas la verdad es que este mes está siendo horroroso, o sea, os lo prometo yo sabía que este mes venía cargado de mil cosas, pero lo que tampoco sabía es que no daría abasto con casi nada o sea, eso es lo que me está pasando, o sea, está siendo horroroso muchísimo trabajo de un lado, de otro y de otro y a la vez estoy, ya en enero empiezo los finales, o sea, los exámenes finales del FP para lo sepáis, estoy estudiando marketing y publicidad online haciendo todo un poco... y una vez que me he puesto el primer, lo segundo que voy a utilizar va a ser su base de maquillaje lo que me gusta de esa base es que no tiene una cobertura altísima yo odio las bases que pesa mucho, que parece que vas enmascarada antes no, o sea, cuando era más jovencilla y tal pues me gustaba que cubriese todo, o sea, todo y parecía que eso, que llevabas una máscara ahora me encanta que sea algo ligero, que me da igual si tengo un granos aquí pues lo tengo y no pasa absolutamente nada me da igual si tengo mis granitos aquí me da igual, o sea, no trato tampoco de disimularlos es en plan, tengo granos, no pasa nada y a toquecitos la normalidad o sea, os lo prometo seguramente hace unos años diría yo que sé no sé, salir estar con mi familia que también, pero ahora os explico yo que sé es que no sé, encontrar el amor bueno, no sé, mil cosas este año ha sido un poco catastrófico en tema de salud alrededor, o sea, no salud mía sino en mi alrededor, mi familia que dices Dios, o sea una vida normal si es que me da igual que te sobresalten las malas noticias ¿sabéis? o sea me da igual, la normalidad me hace feliz o sea, el día a día me hace feliz el que todo esté bien me hace feliz obviamente el tener trabajo también me hace feliz no sé si me estoy explicando pero espero que me entendáis yo creo que a todo el mundo le hace feliz eso no sé, en plan que su vida sea normal que no haya lo que os digo noticias malas que te sobresalten que no haya unos cambios bruscos en tu vida que falte alguien en fin, esas cosas vale ya me he aplicado la base me gusta muchísimo y sobre todo yo antes era anti aplicarme las bases anti esto o sea, era anti esponjita anti brochas yo era con las manos que a mí me iba bien pero desde que me las estoy aplicando con esto noto que la base todavía es más ligera todavía ¿sabes? porque yo mojo la esponjita entonces como que queda todo más disimulado y no parece que lleves base de maquillaje y te unifica el tono de la cara y me encanta así que esta base se ha convertido en una de mis favoritas sobre todo para el día a día me encanta voy a ir con lo siguiente que es estos polvos de aquí son como unos polvos por así decirlo traslúcidos que tienen la particularidad de que te alisa la cara o sea, te alisa el rostro y obviamente no aporta color ninguno sella el maquillaje o sea, sella la base de maquillaje pero a la vez la cara la nota súper lisita mirad tienen una borlita ¿vale? entonces tú te lo vas dando a toquecitos ni brochas ni nada es que no sé si con la cámara se aprecia uno y otro pero yo ya lo noto bueno, realmente dejarlo como tal no lo he dejado porque yo me he pedido una excedencia sí que es verdad que mi intención y no sé si está feo que lo diga o no pero mi intención no es volver como tal pero al final bueno, con la excedencia pues te aseguras por así decirlo el tu trabajo ¿no? porque ya sabéis que yo en la tienda era fija y para las que no lo sepan pues sí dejo la tienda en principio no es a ver realmente cuando te pides una excedencia puede que no sea definitivo obvio pero es eso mi intención ya os lo digo no es volver y lo dejo porque llevaba tres años o sea tres años mirad o sea estáis viendo si tenéis por ejemplo poros abiertos esto te lo disimula muchísimo me encanta llevaba casi ya tres años en la tienda entonces me apetecía cambiar de aires porque yo siempre he dicho si cuando tú vas a tu trabajo ya tu trabajo te empieza a quemar que sabes que no es el trabajo de tu vida bueno y aunque lo sea te empieza a quemar cada vez te cuesta más como que ir al trabajo y no es por el trabajo en sí yo creo que es por todo porque llevo tres años porque sé que no es el trabajo de mi vida porque sabía que era algo temporal pero es verdad que me hicieron fija que me vino genial que el trabajo desde un primer momento a mí trabajar en la tienda me fue genial pero como que mi cuerpo y mi mente dijeron hasta aquí creo que ya has cumplido ya has estado y justo se me presentó una oportunidad que nunca hubiera imaginado entonces jolín obviamente fui de cabeza así que yo estoy encantada vale lo siguiente que me voy a aplicar van a ser sombras yo no soy mucho de sombras de hecho me las hago de higos a brevas pero bueno si os hago un maquillaje y tienen estos packagings y estas sombras tan espectaculares os lo tenía que enseñar así que voy a combinar tanto una paleta como otra y me voy a hacer unas sombras súper sencillas pero bueno me apetece también hacérmelas así que nada voy a ello no no la echo de menos por el simple hecho de que sigo estudiando evidentemente todavía sigo estudiando aunque sea online no dejo de estar estudiando y de hecho a día de hoy no me podría permitir el ir o sea tener unas clases presenciales sobre todo por el trabajo porque claro las horas que debería estar por ejemplo en clase pues seguramente tendría que estar trabajando también el grado superior que yo estoy haciendo aquí en Mallorca solo es por la mañana es decir y claro yo tengo días que trabajo por la mañana y días que trabajo por la tarde entonces sería súper incompatible para mí entonces la mejor opción para mí era hacerlo online vale ya tendría las sombras hechas ya os digo yo soy súper básica en el maquillaje y obviamente no me hago unos delineados ni unas sombras de la hostia ni mucho menos de hecho para sombras son los que siempre uso o sea con los marrones embajados o colores así tejas y creo que son los colores que a mí me quedan mejor y lo siguiente que me voy a aplicar va a ser el colorete utilizar este de aquí que me parece monísimo eso sí hay que ir con un cuidado puedo parecer Heidi o sea os lo prometo lo utilicé el otro día y pigmenta tanto que parece a Heidi ay me parece tan bonito me encanta o sea es que me parece precioso espectacular creo que es de los mejores coloretes que he tenido creo que no es más bien la da sino en el momento que te encuentras o sea yo puedo yo puedo decir perfectamente quiero ser madre a los 35 por ejemplo pero es que a los 35 a lo mejor estoy en el peor momento de mi vida y no puedo ser madre a los 35 o por yo que sé ahora los 33 y no me veo preparada con 33 o sea o incluso tenerlo a los 30 y siempre haber y siempre haber dicho que quería ser madre a los 32 no sé si me explico o sea creo que no es una cuestión de edad como tal sino más bien de elegir el momento vale colorete listo no me he puesto mucho por lo que os digo porque es que pigmenta tanto que es que puedo parecer Heidi en 0 y voy a ir con el iluminador iluminador exactamente lo mismo o sea es divino es precioso y también pigmenta muchísimo aquí no quieres parecer un gusilud hay que ir con mucho cuidado no sé si estoy en el mejor momento pero si no estoy en el mejor momento estoy en de los mejores momentos o sea yo creo que sí que realmente sí estoy en el mejor o uno de los mejores momentos de mi vida porque jolín con 30 años pues al final he tenido muchos momentos buenos o sea muchísimos pero sí que es verdad que ahora mismo esta época de mi vida sí es una de las mejores pero no sé cuál calificar de todas las etapas de mi vida como la mejor porque para mí todos han tenido cosas buenas incluso las malas también han tenido cosas buenas seguramente en épocas de mi vida he necesitado ir al psicólogo pero no lo sabía no sé si explicarme o sea creo que ahora a pesar de que todavía necesitamos que se visibilice muchísimo más creo que está bastante más concienciado que las personas podemos ir al psicólogo y que está bien y que es necesario o sea es necesario ir al psicólogo y no significa obviamente que estás más jara perdida ni mucho menos pero igual que ahora está bastante más visibilizado que años atrás pero cuando yo creo que yo necesité ir al psicólogo era como volvía a ser o sea era como un tema tabú y no han pasado tantos años o sea yo tenía 20 años tengo 30 han pasado 10 años pero lo han tomado entonces ir al psicólogo todavía no estaba normalizado como tal entonces seguramente en esa época de mi vida si hubiera necesitado ir al psicólogo fui no pero es precioso me encanta vale voy a utilizar el lápiz de cejas por una parte tiene el cepillito y por otra parte tiene lo que es el lápiz de forma así retráctil así que bueno tengo las cejas bastante bien porque están depiladitas y bastante bien pero por aquí máscara de pestañas esta máscara de pestañas me gusta muchísimo para el día a día o sea si queréis unas pestañas larguísimas esta no es no porque no da volumen no es una máscara de pestañas que os dé mucho volumen ni mucho menos simplemente que te las define y te las separa que es algo que yo quiero para mi día a día o sea yo en mi día a día no quiero ir con unos pestañotes o sea no a mi me gustan mucho las pestañas o sea las pestañas así separaditas y bien definidas y esta es la máscara de pestañas tengo solo los de los de Javi los tengo ahí ya puestos ah no no veis bueno los tengo ahí y me faltan los de mis sobres en casa no vamos a hacer regalo bueno o sea en plan no sé si vamos a hacer siquiera un amigo invisible o algo pero bueno nosotros que nosotros no somos en plan de hacernos 20.000 regalos a todo el mundo es decir bueno si hacemos un amigo invisible sí que nos lo curramos y tal cuando hay niños es cuando realmente se vive más esa ilusión y nosotros en este caso pues solo tenemos a mis sobres obvio y ahí a ellos les regalamos de todo o sea nuestros regalos van enfocados a los niños nosotros con Javi sí que nos hacemos regalos los suyos no lo sé están ahí también he hecho así en plan que será que será pero no no he averiguado nada de pegotes que eso es lo que más me gusta que no deja pegotes no deja pegotes ninguno por muchas capas que te pongas y eso me encanta por último me mandaron un montón de labiales o sea yo ya os digo ahora los ahora los iréis viendo mucho mejor el packaging espectacular mirad encima serigrafiado o sea me encanta me encanta sí que es verdad que yo últimamente soy más de labiales o sea no colores potentes como me gusta algo más sutil pero bueno es que estos labiales son una auténtica pasada se mientan muchísimo porque los he probado absolutamente todos y el que voy a utilizar va a ser este que también me parece una auténtica maravilla a toquecitos y luego me lo voy a difuminar porque es que aunque me lo ponga aunque solo sea para el vídeo no me veo entonces nada yo me lo voy a poner a toquecitos y voy a ir difuminando que el color me parece precioso pero yo ya no me veo obviamente me gustaría trabajar en tema de marketing es lo que realmente me hace feliz y me he dado cuenta tarde que debería haber estudiado esto antes pero bueno como lo sabes nunca es tarde por así decirlo ojalá lo hubiera estudiado antes porque me gusta muchísimo me gusta muchísimo ay en la cámara se ve mucho más potente y ya estaría mi maquillaje que ya os he dicho que es bastante sencillo que esto me pondría seguramente para ir a cenar porque no me arreglaría mucho más os digo que yo normalmente no me suelo maquillar por ejemplo con sombras o con labiales porque bueno con labiales sí pero mucho más sutil o sea como esta sí sutil y poco más o sea este sería mi maquillaje más currado en la vida porque ya os digo soy muy básica con el tema maquillaje lo que sí os tengo que recomendar que aunque sea colaboración os lo digo con el corazón en la mano o sea los productos son una auténtica maravilla son muy buenos la pigmentación la duración porque obviamente yo todos estos productos ya los he probado he podido comprobar la duración la pigmentación en fin todo así que nada de verdad mil millones de gracias por estar aquí por verme espero que os haya gustado el vídeo que se os haya hecho ameno que se os haya hecho entretenido y que nos vemos en el próximo vídeo chao